Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, buenas noticias para Colombia, Luis Díaz anda on fire y también el otro que anda on fire es Rafael Santo Borré que en ese momento le está dando el gol de la victoria al Frankfurt sobre el West Ham 1 por 0, claro que no termina el segundo tiempo en este momento que estoy grabando esto al minuto 52 y ganan en el global 3 goles por 1 Frankfurt al West Ham y está momentáneamente en la gran final de la Europa League, por ahora juega con el Rangers, esperemos que finalicen los compromisos. Esto dice la prensa europea acerca del gol de Santos Borré, enhorabuena al colombiano. Y Rafael Santo Borré se encuentra en la página principal del diario Az de España, como ven en pantalla y se está jugando lo que es el segundo tiempo, minuto 51, gana el Frankfurt 1 por 0 al West Ham. Y por ahora esto es lo que publica el diario Marca en España, Santos Borré adelanta al local, por su parte elogios de la prensa mexicana a Rafael Santos Borré, lo dice Invictus, marcó un golazo en los cuartos de final de la vuelta con el Barcelona, recordemos ese golazo. Asistió en la semifinal de la vida de West Ham, marcó en la semifinal de vuelta también contra West Ham, que impacto está teniendo Rafael Santos Borré en las rondas Colombia presente. Ahora te imaginas esta dupla Rafael Santos Borré con Luchito Díaz en las eliminatorias del próximo mundial. ¿Qué tal eso? Prensa local, gol caracol. El colombiano puso el primer tanto el cuadro alemán este jueves, confirmando su buen momento deportivo. Por su parte, él es River, lo publican en Argentina, no se olvidan de él. Esto publica ESP en Argentina, apareció el comandante Rafa Santos Borré, marca el 1-0, global 3 por 1 del Frankfurt ante el West Ham en la Europa League. Por su parte, Carlos Reynoso ha publicado, Santos Borré es un auténtico soldado, trabaja como ningún otro y se hace mucho trabajo sucio del equipo arriba. No tendrá una cifra colorera monstruosa en el 8-Trash, pero ha sido clave para el equipo esta temporada, no hay duda. Y bueno amigos, yo me despido por ahora con lo que publicó Colombia Analytics Créditos. Primera temporada europea para Rafa Santos Borré, llega al doble dígito, en total 10 goles esta temporada. Siete goles en la Bundesliga, que no anda muy bien, y tres por UEFA Europa League, pero goles claves. En esta temporada además ha aportado seis asistencia, me parece muy buen rendimiento de Borré para hacer su primera temporada. Esperamos que la rompa, recordemos que en River también tuvo algo parecido, no la rompió mucho. Iniciando, pero con paciencia Gallardo lo fue colocando, colocando y terminó siendo el máximo goleador en la era Gallardo. Nadie lo ha superado hasta el momento. Amigos, like, comenta, suscríbete al canal de Fútbol Total. Nos vemos, bye bye. ¡Suscríbete al canal!